Me encanta ver a mis compañeros muy contentos, a toda la gente muy contenta. Todo esto no puede ser posible si tuve el apoyo de todos. Es un paso que venimos haciendo desde enero, trabajando paso a paso durante toda la temporada, sin saltarnos tiempos que no corresponden. Vimos juego por juego, cada paso de la temporada, y digo, qué mejor que un campeón invicto. Fue lo que la gente esperaba, la gente quería un espectáculo, se les dio un espectáculo, fue un juego reñido, y digo, felicidades también a los dinos, que le echaron todas las ganas. Carlos, mi centro, me hizo una seña. Por aquí pasas, compadre, yo lo conozco de toda la vida, sé cómo jugamos, tenemos una mancuerna muy padre, pensamos muy parecido. Entré y no me tocaron, ni siquiera me tocaron. Todo es, gracias, gracias a la línea, gracias a la línea ofensiva. Increíble, lo comentaba en estos días, me encanta la pasión que demuestra toda la gente de Chihuahua, es algo que se vive muy diferente a otros lados del país. Les agradezco eso, les agradezco en serio a toda la gente por echarnos ese apoyo, por echarnos esa porra. Yo creo que son parte de esto y eso los involucramos también a ellos. Indescriptible. Pero bueno, un anillo más a la mano.